Disfruta de tu vida al máximo porque hay tiempo de sobra para estar muertos. Cuando mueres, todo se queda ahí, nada te llevas. La ropa se queda en el lugar de siempre, el auto nuevo que compraste para tener un mejor estatus, las joyas, las deudas con el banco, tus objetivos, tus sueños, todo se queda allí. Cuando mueres, se desvanece aquella importancia que creías que tenías cuando estabas vivo. Las personas rápidamente se olvidan de ti, superan tu ausencia y muy pronto se acoplan a su rutina y continúan con su vida como si nada hubiese pasado. Muy pronto eres reemplazado en el puesto que ocupabas en aquella empresa por otra persona y listo, todo cambió, todo pasó y ya. Tus objetos personales y los más favoritos tuyos, los que más querías, los que más adorabas, son donados y otros incluso hasta botados a la basura. Tu perro es donado a otro hogar, a otra familia y tu pareja quizá muy pronto conocerá a alguien más. Saldrá de la mano de aquella persona, irán juntos al cine, a caminar juntos, viajarán juntos y se olvidará de ti. La vida es un parpadeo y al otro ya estás muerto. Y aún así hay personas que no se toman un momento para meditar y no se dan cuenta ni siquiera que un día más es un día menos. Aunque por otra parte, ¿quién espera morir? La verdad es que nadie, la mayoría de personas simplemente piensan en el ahora y piensan que serán eternos, pero no. Ahora siéntate y analiza por un momento. ¿Qué pasaría si hoy fuera tu último día aquí? ¿Qué pasaría si mañana ya no estuvieras aquí? Pues tal vez vivieras más, viajarías más, reirías más, amarías más, perdonarías más. Tal vez bailases más aunque no supieses bailar. Tal vez escuchases más música aunque no te guste, pero la disfrutarías más. Tal vez si las personas tuvieran conciencia de que en cualquier momento se pueden marchar de este mundo, dejarían de sufrir tanto por cosas banales y empezarían a disfrutar más de la vida. La vida es un segundo, por ello disfruta al máximo de las personas que amas, de tu familia, de tus hijos, de tus amigos, de tus padres. Porque en cualquier momento, quieras o no, se van a marchar de este mundo. Cuando la gente entienda que el tiempo corre a partir del momento en que una persona nace, empezaría a valorar más la presencia y el tiempo de aquella persona. Disfrutaría cada día más. Por ello, hoy te invito a que disfrutes al máximo de tus hijos para que cuando se vayan no te arrepientas. Disfruta al máximo y sal a caminar, a cenar de la mano de tu pareja para que cuando se marche, no sientas que no hiciste lo suficiente, sal, ve a disfrutar con tus padres, ve a visitarlos, quizá cada fin de semana o una vez al mes, para que cuando se marchen no sientas que tienes una deuda pendiente con ellos. Y es que el tiempo no perdona nada. Todo el tiempo se van las personas de este mundo, amigos, familiares, extraños, todos se van. Pero lo más importante aquí es que tú aún tienes tiempo. Porque si estás viendo este video, quiere decir que aún te queda tiempo. Y ahora, piensa y analiza muy bien. Y respóndete esta pregunta a ti mismo. ¿Qué estoy haciendo yo con el resto que me queda de vida? ¿Ies que no es para que yo conmigo,치가 hermosa? ¿Gracias? Gracias por ver el video